Bueno, muy agradecida primeramente con Dios y que puso en el corazón de Juan Osorio el invitar a una de las grandes amigas y admiradoras de Carmen Salinas que es esta servilleta que tiene, esta servidora y pues la verdad está muy emocionante el poder interpretar una rama de las que a veces llegué a conocer dos que tres y ponerse en el lugar artísticamente y emocionalmente hablando pues es, algunos dicen que son retos, pero yo le llamaría pues es una emoción muy profunda la que siento al interpretar este personaje que lamentablemente para nosotros padres de familia existe, existe, sí existe pues yo creo que la parte política era un acierto de Carmen Salinas y querer imitar una cosa que ella manejaba, la parte política también no me quedaría yo teniendo 24 años fuera de la política, fuera de la Ciudad de México no estoy como muy así como estaba ella, enterada de la situación actual política de México yo creo que le tengo que aportar al personaje el saborcito de la Olga Briskin de los 70s, 80s sabemos que no vas a cantar curiosamente porque anteriormente doña Carmelita Salinas imitaba a Olga Briskin y ahora usted va a personificar por algo qué bonito lo que dijiste Carmelita Salinas y yo nos conocimos siempre en domingo precisamente bailando, cavallano, taikiano tanto tocaba el violín, le facilité la música todos queremos ver a Olga, le facilité todos se hizo el vestuario igualito y de esos 70s hasta la fecha, hasta antes de que muriera siempre tuvimos una amistad bien cálida, bien bonita y bien profunda ¿Llegaron a tu vida a hacer insinuaciones? Un poquito más que eso, Manny. Más insinuaciones. De hecho hubo relaciones ilícitas, de las cuales no estoy orgullosa, que venían de, se desprendían de la inmoralidad que imperaba en ese entonces. Yo no digo que en el espectáculo. En Olga, en Olga, para acabar pronto. ¿Y qué opinas de todo lo que está saliendo últimamente en los medios? Muchas actrices y personales del medio artístico que han alzado la voz porque han sufrido golpes, maltrato y pues también abusos. Es que ya era hora de que los que sufrimos maltrato, abuso, violaciones, es hora de que abran la boca, que alcen la voz, porque ahora tengo entendido que por lo menos en mí, México lindo y querido, se le está prestando atención. Las autoridades están tomando los casos bien en serio, porque no son enchiladas que te vejen, que te violen y que calladita te ves más bonita. No, señores, abran la boca a quien sea, a quien le haya tocado un atraco, un asalto de este tipo, háblenlo. Oye, ¿y tú qué opinas también que en el medio del espectáculo se han dado justamente estos temas, por ejemplo, el de Gloria Trevi? Pero te digo una cosa, todos vivimos esa tragedia familiar, personal de Gloria. Lloramos mucho con las víctimas, lloramos mucho con ella, por supuesto. Pero esa inmoralidad, mis amores, se los digo de todo corazón, no solamente es ni en el espectáculo, ni solamente es el único. Es a nivel mundial y existe en todas las familias. Por lo que decía Carrecita Salinas, existe en las mejores familias.